The Ultimate Fighter Latinoamérica. Gabriel Mogli Benítez. Team Velázquez. Somos los pioneros, ¿no? Prácticamente. Y hay que dar lo mejor para que volteen a ver otra vez a México y a Latinoamérica. El coraje y el corazón que tengamos para darlo en la jaula. Va indicando que va creciendo el nivel, ¿no? Es un deporte nuevo todavía en México, pero lo vamos a hacer que crezca más. Yo soy Gabriel Mogli Benítez, soy de Tijuana, California. Y quiero ganar el The Ultimate Fighter porque quiero ser campeón. UFC Network. Siente el impacto.